Que baile Calavera La 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 Que baile Calavera La 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 Nosotros es un monar No te crees Nosotros A esta camiseta Educativa De la vieja guardia Por los 30 años El extremo celeste Calaverita Por los 30 años El extremo celeste Para los mejores recuerdos Que ha tenido Para que recuerdes de su televisor Y para que recuerdes de todos los amigos Que están acá Y los que no están El sentimiento hacia todos Es enorme Y el sentimiento Espero que haya sido Que llegue a tu corazón Te incentivo a los demás Para que esta gran comunidad celeste Siga creciendo Y siga dando amor Y unión a todos a Camila Celeste Para que seamos más grandes Que aquellos equipos Que nos llaman nosotros chicos Cuando nosotros usamos Dicimos esos cabones Y las gavitas de mierda El resto Somos celeste ¡Fuerza cristal Calaverita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Calavera! ¡Ponte a la Calavera! Que baile Calavera La 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 Que baile Calavera La 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 Que baile Calavera ¡Bien Calavera! Extremo celeste 91 Calaverita Con todo cariño Gracias, gracias Quiero darles el honor a ustedes De decir A su sangre Que recibe esta vaina Que me ha... La que la hizo mandar el magnate Ese modelo del magnate Claro, claro, es verdad Yo reconozco esta vaina El magnate del extremo celeste también Un gran emblemático Emblemático, con ese orgullo, que falle a un exjugador incorporado de futbol, se haga así, en Sudamérica. Bien, Jetta, carajo, otro fundador del extremo.